Hoy el alcalde de la ciudad de Florencia se reunió con transportadores y comerciantes de la capital para escuchar las inquietudes y dar solución a algunas problemáticas que aquejan a la comunidad. ¿Qué tal María Paula, televidentes? Muy buenas tardes, así es. Hoy el alcalde Andrés Mauricio Perdomo se reunió con comerciantes y con el gremio transportador. Alcalde Andrés Mauricio Perdomo, buenas tardes y conclusiones de esta reunión. Bueno, sí, en el marco de la mesa de movilidad y espacio público que viene adelantando el municipio de Florencia, algunos comerciantes en cabeza de la Cámara de Comercio han querido reunirse de manera privada con la administración municipal para ponernos a disposición una serie de propuestas que van en pro de la movilidad y el espacio público de Florencia. Fueron 14 puntos que se tocaron en esta reunión y en los cuales la administración municipal está muy de acuerdo en la mayoría de ellos. La tarea que quedó fue revisarlos y materializarlos mediante acto administrativo en la alcaldía de Florencia o mediante acuerdo municipal en el caso de unos estímulos tributarios en los que quedamos de realizar para la construcción de nuevos parqueaderos y la construcción de zonas de bodegaje para el descargue por parte de los comerciantes. Adicionalmente, como conclusión principal, fue que el próximo 13 de julio, y lo anunciamos desde ya, va a haber una jornada de día sin carro ni motos parqueados en el macrocentro de la ciudad y sin vendedores ambulantes. Es decir, que ese día la administración municipal y la policía de tránsito no va a permitir en ningún sector del macrocentro de la ciudad que ni carros ni motos se parqueen en las calles ni que los vendedores ambulantes hagan presencia. Queremos en esa jornada ver el cambio que puede tener la ciudad si logramos que esta situación suceda. Alcaldes, se firma un convenio con los alcaldes de los municipios de La Montañita y Morelia. Contémosle a los televidentes, ¿en qué consiste ese convenio? Bueno, efectivamente, el día de ayer, respondiendo a un acuerdo municipal en el que se autorizaba a los tres alcaldes municipales la creación del circuito turístico, se firmó un decreto precisamente creando el circuito turístico. Estas acciones o el objetivo de este decreto es el emprendimiento de acciones hacia el estímulo del sector turístico entre los tres municipios. Recordemos que el turismo no es únicamente el que ejercen los visitantes que vienen de Bogotá a otras ciudades del país o ocasionalmente el exterior, sino el turismo que pueden hacer los florencianos hacia estos municipios los fines de semana o entre semana a visitar tanto paisaje turístico y tanto escenario natural importante que hay alrededor del municipio de Florencia. Entonces, con este decreto lo que estamos es estimulando el sector turístico y facilitando la movilidad de las personas hacia estos tres municipios. ¿Se logran capturar unas personas por la construcción ilegal de predios? Bueno, lo que está sucediendo o lo que sucede en el día de hoy es la imputación de unos cargos por la promoción de urbanizaciones ilegales en terrenos aledaños al municipio de Florencia o a la casca urbana del municipio de Florencia, principalmente en aquellos terrenos que comprenden los terrenos otorgados a las familias desplazadas y que hoy por hoy están siendo urbanizadas. Creo que es un paso importante hacia la legalidad y hacia la no invasión en el municipio de Florencia. Muy bien, pues al alcalde Andrés Mauricio Perdomo, alcalde del municipio de Florencia, muchas gracias. Esta es toda la información que generamos desde el centro de la ciudad. Sigue usted María Puebla con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.